En este video continuamos con la serie favorita o mi serie favorita que se llama Forjando Ando. En esta serie vamos a ir paso a paso en lo que viene siendo la creación de modificadores de juego o mods del juego de Minecraft. Esta ocasión tocó agregar el mineral de verilio al juego principal, ¿verdad? Y pues sí, más que nada, aquí te voy a llevar desde el arte hasta la programación. Yo soy Memo y sin más preámbulos, comencemos. Hola, bienvenidos a un nuevo video de este, su canal de Memo Gaming. Yo soy Memo y pues esta vez continuamos con la serie favorita llamada Forjando Ando. Ok, la vez pasada, pues como bien hicimos el titanio, esta ocasión agregamos el nuevo mineral que se llama verilio. Ok, perfecto, aquí me voy a poner en... vamos a entrar directamente en materia, ¿verdad? A ver, primeramente, lo que pasa con este brother es que se pica con hierro, ¿verdad? Entonces vamos a picarlo aquí y cuando lo picamos saca el crudo, ro berilium o berilio crudo, ¿verdad? Aquí lo vamos a poner, nos deja, como ven, algo de experiencia, ¿verdad? Nos deja entre 1 y 2. Es una... ah, no, aquí este nos deja 1, perdón. Este nos deja 1 y aparte, pues nada, aquí está. Aquí está, lo aventamos y como ya vieron en el principio, pues está aquí, ¿no? Ahora, después, vamos a ir a esta grandísima smeltery que nos hicimos, ¿verdad? Entonces, vamos a poner el... ay, le quité el sonido al juego, lo siento. Pues bueno, nada más lo ponemos acá arriba, lo ponemos a cocinar y, pues claro, acá después de una gran... De una gran cocinada, pues nada, va a pasar aquí abajo y listo, ¿todo bien? Dale, dale. Dale, muy bien, ok, perfecto. Y aquí nos da lo que viene siendo el lingote, ¿verdad? Aquí este, que, 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 que buena skin. Este nos da el buen lingote y... Pues nada, aquí vamos a poner otra vez en el creativo para agarrarlo rápidamente. Y teniendo, por ejemplo, vamos a hacer el crafteo, nada más para que... para mostrarlo. Hacemos el crafteito de esta forma y tenemos el... lo que viene siendo, pues el bloque de berilio, ¿verdad? Entonces, ok, vamos a agarrar aquí, vamos a hacer esto y... y ya sería... sería todo de momento, o sea, y el crudo. Así que, pues nada, sin más preámbulos, pasemos a todo el paso a paso que es muy interesante con este... con este mineral. Ok, comenzamos con lo que viene siendo la parte del... del crudo, ¿verdad? Aquí estoy empezando como a intentar siluetear algún tipo de... de, pues vaya, lo diré, silueta muy este... que, que, pues a mí me, me guste, ¿no? Y, pues sí, estoy intentando... empezando con el crudo, ¿verdad? Y como ahí vieron, ahí vieron que más o menos se acercó a una silueta acá medio interesante. Esa me gustó más o menos, entonces nada más la estoy acomodando en, pues en el... En el 32x32, ¿verdad? Que es básicamente lo que necesita de tamaño el Minecraft para que sea una imagen buena, ¿verdad? 16x16 o 32x32. Y lo hice 32x32. Como ven, aquí ya terminé de hacer lo que... refinar lo que viene siendo la silueta. Ahí ya llegué a una silueta que me gustó. Y ahora, pues aquí voy a agarrar el color verde, el color verde que utilicé para el berilio, muy interesante, un verde acá muy vivo. Entonces, pues nada, le estoy poniendo las partes de la piedra, más que todo y más que nada, ¿no? Y, pues sí, para empezar ahora lo que viene siendo la parte del color base, ¿verdad? Pero aquí estoy terminando incluso de darle los últimos detalles a la silueta. Y, pues ya, es todo. Ahora vamos a empezar con los degradados, ¿verdad? Con el sombreado. Entonces, aquí hice un degradado muy interesante. Fijándome que el oscuro esté en el centro de las tres piedras, ¿verdad? Entonces, un degradado hacia más oscurito. Y aquí, bueno, primeramente intenté con un tipo de gris, pero no fui muy fan. Porque se ve muy así como... Se ve muy claro. Pero, entonces, pues estoy intentando aquí oscurecerlo un poquito. Y, pues sí, más que nada, ahí lo oscurecí y le di lo que viene siendo sus sombras, ¿verdad? Aquí, bueno, ya vamos a comenzar con el lingote, ¿verdad? Aquí estoy silueteando directamente en color. Porque aquí le voy a dar otro tipo de sombreado ya en el contorno ya cuando lo termine, ¿verdad? Que va a ser un poquito a blanco para intentarlo hacer más brilloso, por así decirlo. Más refinado, para darle un toque más refinado, ¿verdad? Entonces, aquí estoy intentando hacer que sean dos prismas o dos así pedazos del lingote acomodados, apilados, por así decirlo. Entonces, pues estoy intentando hacer la parte principal, ¿verdad? De su silueta, ¿verdad? Entonces, pues nada, ya, ya, ese ya llegó a una parte, a un punto en el que me, en el que me gustó, ¿verdad? Entonces, ahora estoy haciendo, es negro con opacidad baja para hacer el contorno. Más que todo y más que nada de lo, de, de nuestro querido este lingote, ¿verdad? Aquí estoy quitando algunas cuantas de blanco porque se vio demasiado fuerte. Entonces, pues aquí ya, ya sí lo dejé, ¿verdad? Nada más agregué ciertas sombras ahí de blanco, pero esas se me olvidó ponerlas. Y aquí, ok, llené la textura 32x32 de gris y puse, como ven, unas esferas y les di un poco de, 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 de forma también irregular, así con unas pequeñas pinceladas nada más. El degradado, igual, hacia un negro un poquito más, este, oscurito. Hacia un negro con opacidad y así se vio un poquito, este, y estoy poniendo un poco aquí las sombras. Es lo que viene siendo blanco para que se vea con un poco, con cierta, con cierta especie de, de, de volumen, ¿verdad? Y acá lo interesante es la piedra, ¿verdad? Quería que se viera así como, más que, que se viera estilizado. Entonces, primero estoy, primero contorné la parte de, de las, de, de lo que vienen siendo los cristales, donde está el color verde. Y, y después de eso estoy poniendo un poquito más oscuro, estoy, eh, es negro con opacidad baja igualmente. Entonces, pues nada, aquí estamos, este, aquí estaba haciendo yo el trabajo mental de, de hacer ese rollo. Pero sí, básicamente estoy aquí junto, este, y termino de contornear la parte de lo que vienen siendo las partes en color verde, ¿verdad? Y, pues sí, estoy dando ciertas formas irregulares también de, de lo que viene siendo negro, un poquito, de, de negro con opacidad para que se vea el café de, de atrás. Y, pues sí, más que nada eso, estoy dándole todavía un poquito más de oscuridad, de, de oscuridad al gris. Para que se vea con más volumen todavía, para que se vea con más detalles de roca. Y, pues sí, básicamente, aquí todavía voy a seguir un poco más, porque, este, ya, ya se está acercando, pero todavía le falta, este, tantito, les, al, 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 al punto al que quiero que llegue este, pues esta textura, ¿verdad? Esta textura del bloque. Entonces, nada, le sigo poniendo aquí negro, y aquí le puse tantito blanco para cambiar un poquito el volumen igual. Y, pues ya estaría. Ahora, vamos al bloque. Muy bien. Aquí, pues más que nada, llene todo del verde, del verde, del berilio, y hice cuadrados de dos. Y, pues sí, ahora vienen los, los degradados, los colores, ¿verdad? Entonces, nada, aquí estoy jugando un poco con los, con el degradado, con los colores, para ver qué tal está quedando. Degradado a negros, degradado a blancos. Entonces, pues así es un poco jugar un, eh, aquí. Sí, sí fue un poco de jugarle al chido. ¿Cómo jugarle al chido? No, jugarle al, jugarle un poquito a ver cómo, cómo te, cómo va quedando, ¿verdad? Aquí puse literalmente blanco plano para, para poner ciertos bordes. Y, de hecho, intenté hacer un poquito más de, de, de ponerle un poquito más blanco en la, en la esquina izquierda. Y, pues sí, no se está, eh, no se, no se está viendo mal. Así que, pues aquí intenté un poco más de detalles, pero se ve, se ve que se ensucia un poco. Y quiero que el bloque, pues básicamente como está hiper refinado. Pues bueno, para comenzar con la explicación de la programación de acá de nuestro compañerito, de nuestro compañerito del Berilio. Bueno, como ven, pues aquí tenemos ya, pues el titanio y el, y el, el, el mineral y el bloque. Entonces lo que hice fue, pues básicamente poner casi lo mismo, pero le cambié la fuerza. Y, pues básicamente la cuenta, ¿verdad? Entre uno y dos. La cuenta de Uniform Int, que pues básicamente es lo que suelta, ¿verdad? Ah, no, eso no es lo que suelta, perdón. Eso, el mínimo inclusivo y el máximo, pues. Y ahora, aquí, el bloque también. Pues aquí lo, aquí las propiedades se las quise que, quise que se las copiara al bloque de diamante. No al bloque de hierro. ¿Para qué necesites un bloque de diamante para quitarlo, verdad? De un, o al menos, uno de, un, un, ¿cómo se llama? Este, un pico de diamante para quitarlo, ¿verdad? Ahora, muy bien. Para la mod tab, pues básicamente, solo, solo agregué sus líneas, que son las cuatro de abajo. Que es la de agrego el berilio, agrega el, agrega el crudo, agrega el bloque y agrega el mineral, ¿verdad? O sea, básicamente es en esa orden. Y a esto le estás diciendo que básicamente, que está, que, que lo pongas en el, en el tab, ¿verdad? Es, es, es todo. Entonces, pues nada, aquí, en los ítems, tuve que agregar aquí, únicamente el lingote y el crudo, ¿verdad? Porque no son bloques, entonces los agregas. Entonces, y aquí vamos a continuar. En los estados, pues ya, como lo comenté, pues nada más es esto. Y esto, ¿no? O sea, el modelo que tienes en tus, aquí, en tus, donde dice textura, bloque, ítem, y todo, y este rollo. Los llama, pues. Ahora, 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 para, este, bueno, agregue, este, lo que son las, las traducciones, los nombres, pues. Ahora, lo de, lo de modelos, pues básicamente es, que agarra el, la parte, la parte texturas, se va a, a texturas, ¿sí? Se llama, el folder se llama texturas, se va, y dice, este, para, para, para bloques es, pones todo en bloque, y que se llame, que, una textura que se llama perilium block. Entonces, pues nada, ahí está. Y, pues así se va con el, con el mineral también. Y, a ver, en ítems, por ejemplo acá, es igual, nada más, este, generas ítem. Aquí, pues nada más es general ítem, igual del folder de texturas, y le ponemos, pues, donde dice perilium. Y aquí, ítem perilium, ¿ok? Y, pues bueno, ya en cuanto a eso, ahora, loot tables. Pues, este, ok, puse, que aquí nada más quitaras uno, ¿verdad? O sea, quitaras uno, y listo, ¿no? Aquí, el, 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 el or, aquí sí puse, este, mínimo uno, y máximo uno. O sea, que nada más puedas agarrar uno, una cuenta de cada, de cada crudo, cuando, cuando picas el, cuando picas el, el bloque, ¿verdad? Este, y ya, las recetas, pues claramente, por ejemplo, este, tiene este formato, el, la shaped. Ahora, aquí, este, el tiempo de cocción le puso un poquito más alto, le puso un poquito más de experiencia. Y, pues nada, entra el, el crudo y sale el, el lingote, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, este es shapeless, o sea, no, 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 como poner A, 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 o A, B, A, o lo que sea. Este, y pues ya, nada más, dices, entra un berilium, salen nueve, este, salen nueve lingotes. Y ya, básicamente, porque estas son igualitas, y pues sí. Así que, pues nada, espero no haber, no espero no haber enredado mucho la explicación o algo así. Y, pues sí, básicamente, por ejemplo, acá, Needs Diamond no lo usé, pero Needs Iron usé, este, que lo necesite, que necesite ser picado con el de hierro. Y, pues nada, así que, pues nada, sigamos con lo que viene siendo el, pues ya el, el final, ¿verdad? ¡Qué hype! ¡Listo! Ya venimos de este grandísimo corte, este montaje, así, a ponerlo en nuestro, pues, en nuestro lugar de que vamos a poner, agregar nuevos minerales, ¿verdad? Entonces, nada, aquí lo agregamos, aquí vamos a agregar lo que viene siendo el crudo, lo vamos a voltear un poquito, ahí está. Y ahora aquí, vamos a quitar este de acá, vamos a poner el bloque, y vamos a buscar un frame. Ok, perfecto, vamos a poner uno de estos, aquí, desde en esta parte, y vamos a poner el lingote. ¡Y listo! ¡Sería todo! ¡Qué genial! Y qué hype me está generando esta, esta grandísima, esta grandísima serie. Y, pues nada, espero que les haya gustado, no se pierdan, no se pierdan esta serie para ver qué otros minerales agrego, y a lo mejor y agrego más cosas aparte de minerales. ¿Quién sabe? Yo, yo lo tengo, yo tengo pensado que sí. Y, entonces, pues nada, este, si te gustó, ya sabes que puedes darle like, suscribirte, dejar ahí algún comentario de qué, de qué pensaste de, de este grandísimo mineral, qué es lo, qué te está, qué tal te está pareciendo esta, esta serie que apenas van dos episodios, ¿verdad? Y, pues sí, nada más que, nada más que comentar, más que agradecer nuevamente, y, pues nada, sin más preámbulos, pues ya saben que yo soy Memoy, nos vemos en otro. ¡Chao, chao!